Para la foto Esto está bien, ¿eh? Sube la cámara ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí? ¿Ana María lo está? A ver ¡Ay! ¡Me estoy muriendo de frío! ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, le hice unas palabras para la cámara Muy temprano es Es de madrugada Me lo habían hecho en el estadio Diagonos o pagos parciales También hay una invitación A la toma de fotografía panorámica Cortoga y currete La cual se llevará a cabo Al término de la fotografía oficial Además, mis compañeros Y grupos, enemigos y cuates Que quieran Una toma panorámica con traje o cortoga Esta Tendrán que ser Oye, mi celular ¿Está bien? Mejor queda tener un punto Si no, todo el mundo va a estar esparcido No, es que le dije que la iba a ver Vaya más o menos por el espejo Toma, este es tu celular No, no, no La fuerza La fuerza La fuerza La fuerza La fuerza No, no, no La fuerza Voy a esperar Mira, esta, si yo decía que así de noche no nos hubieran tomado. Está muy padre, pero en el cifre se jala un poquito. Pero ella se habla con el don. ¿Qué va a coger? Háblale el oído. Como esa de las dos, no habla. Yo creo que sí, yo voy a curar y preparaba que eran ustedes tres, linda. No, o sea, se firma por ahí. Pues sí, eso ya fue, que hoy estaban ahí en Tlalpa. Está en diseño en oro. No, la individual. Sí, pero nosotros nos acampamos por atrás. Estoy pelada. ¿Aquí ya sabes más? ¿Aquí ya sabes más? ¿Aquí ya estás tinta? ¿Toga? No sé. ¿Aquí ya sabes más? A ver, di algo inteligente. Está medio cañón. Muchísimas felicidades. Echale muchas ganas, éxito en la vida, algo de suerte, pero siempre recuerda que está la capacidad de echarle los kilos ahí. Ya como futuro licenciado en derecho, es una gran responsabilidad. Es nuestra el hecho de que hayamos crecido otra vez la carrera y siempre llevando muy, muy arriba el nombre de la Facultad de Derecho y de la Universidad. Mucha suerte, vieja amiga. Gracias. A la carpa de diseño en oro, la cual se encuentra en la parte trasera de la carrería, de las gradas, y a las personas que dicen realizar su contratación, el stand general de diseño en oro está ubicado a un costado de las gradas, en las carpas azules. También les recordamos que se va a realizar una toma de fotografía con toga y ferrete generacional, la cual se llevará a cabo a término de maravillas, de grupos, de compañeros y amigos, para las cuales necesitan realizar... ¿Con togas negras con rojo como que no? ¿Verdad? ¿Con toras? ¿Con toras? ¿Con rojo? ¿Con azul. ¿O con azul la toga? ¿Cómo se lo vas a sacar tú? ¿Pues no sé, como que se ve medio ridiculado? ¿Qué cual está? Ay, mi cariño. Nuestra última comida juntos. Gracias a vos de con debajo. A ver unas palabras para la cámara. Vete a formar. Oye, yo me voy a ver bien ridícula. ¿Por qué? No, 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 mira, también viene de pantalón, es bien de pantalón. Tú no te preocupes. Yo quiero que me acomodes con ustedes por la máscara. Por ahí que estaba Clau. ¿Quién es la que se va a acomodar? Pérez, saluda. Ahí está, mira, ahí está, ahí está. Nelly. Nelly. ¿Quién es Karina? Sí. Sí. Hola, a ver. Ah, pues, Clau. Ahí está Clau. Es que Clau sí sabe acomodarlas. Hola. Clau tienes que cobrar por máscara, eh. Sí, es que la sacó. Sí. A ver, saluda. Sí. Qué mascada. Sí. Lo que sí, lo que sí creen. Gracias. Sí. Sí. No, 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 no. Sí, sí, sí. Qué gente. No sé la voz. Oye, ¿y la corbata qué? Pues a mí no nos sentes grabando. Claro, tienen que salir todas y cada una. ¡No es cierto! Todo saludo en la cámara. Vengo aquí filmando a todos. ¿Se cojó? No me digas que estás cojando. ¡No! ¿Ya? 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 ¿Y tú? ¡Nati! ¡El espejo! Salgan aquí todas. Salgan aquí todas. ¡Cuidado! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.